¿Qué tengo que hacer? Yo solamente quiero ir al gym y hacerme más poderoso Por favor, necesito ¡Ok! ¡Ok! Usted va a mandar un juego llamado Moe's Academy Primero que todo tenemos a un tipo acá azul con ojos perturbadores Me recuerda un poco a Blue o algo así La escuela de Moe se dedica a proveer a sus estudiantes aprendizaje y crecimiento de una forma excepcional Asiste a tus clases, trabaja duro ¡Trabaja duro! No, ya me perdiste Yo soy youtuber, eso de trabajar duro no me va No me va bien Y sigue las reglas de la escuela ¡Peor todavía! ¡Peor todavía! No podemos esperar a tenerte con nosotros Si estamos ansiosos en que conozcas a nuestra destacada mascota de la escuela Moe Primero que todo empezamos al grano Tenemos tu victoria, cero Gracias por refregarme esto en la cara Juego, gracias, acabo de empezar Vale, tenemos tres lugares acá Dice bus 1 que ya se fue, me dejó abandonado El bus está lleno, vamos por el bus 2 Vamos tranquilo Me voy a sentar acá con mis colegas Hay un fantasma, por Dios ¿Qué es esto? Se fue, ok, lo insulté al parecer Perdón Vale, según yo estamos todos, ¿no? Aquí están mis 7 compañeros Y con estos compañeros vamos a... Se fue alguien, no importa Justo en el último momento se fue alguien Oh Llegamos al colegio Dice Haz clic aquí para abrir los lockers Ah, ok Yo hago caso a todo nomás Yo hago clic al locker Clic al locker Clic al locker Bienvenido a la escuela Haz clic para interactuar con cosas Hay un montón de artículos útiles Ok, acá hay un artículo Lo encontré Lo encontré Tengo una manzana, chicos Chicos, tengo una manzana ¿Qué hago con la manzana? ¿Me la como? Ah, recupero salud mental Ok Tengo cero pesos Eso no es bueno Voy a abrir todos los lockers ¿Qué encontré acá? ¿Qué encontré? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que tengo en la mano? ¿Qué es esto? ¿Para tirar papeles? Ok Oficialmente me convirtió en un bully Mis sueños se hacen realidad Uy Timbre Timbre, ok A la escuela Vamos a la escuela La clase de historia está por iniciar Dirígete allí Antes que comience Bueno, aquí dice matemáticas Por acá dice lectura Bueno, irónicamente Aquí dice lectura Si yo no supiera leer No sabría dónde está la clase de lectura Hay una falla en tu lógica Vale, ¿dónde está historia? Cafetería Ahí está, historia Vamos a aprender la historia Las cosas que pasaron ayer ¿Dónde me siento? Ok, vamos a abrir un par de cosas más No sé para qué Pero encontré algo ahí Y si yo lo encuentro me lo robo Según este personaje Vale, ¿dónde me siento? ¿Dónde me siento? ¿Dónde está mi? Me siento adelante porque soy un niño bueno Bienvenido a historia Toma asiento para aprender Salud mental incrementará Ok Según mi experiencia Cuando uno estudia demasiado Mi salud mental baja No creo que vaya muy acorde A la realidad de este juego todavía Pero bueno Algo me dice que ese es Moe, ¿no? ¿Ese es Moe? ¿Mo? 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 Vale, ¿puedo tirarle papeles Al tipo en la cara Al profesor? Porque no está haciendo nada Ok, si puedo Bueno A esto me dedicaba yo en el colegio Sinceramente Por eso terminé como youtuber, ¿ok? No se hagan mis pasos Ok, uno más Uno en el ojo izquierdo Ahí va Ok, se acabó la clase Muy productiva esta clase para mí La clase ha finalizado La cafetería ha sido abierta Para los estudiantes ¿Ok? ¿Qué tenemos por acá? Tenemos un café ¡Un café por 6 dólares! ¿Qué es esto? Tipos, muéranse ¡Una banana por 8 dólares! ¡Por Dios! ¿Qué es esto? Un quesito por 10 dólares Esta cafetería nos está estafando Este colegio es un negocio No es para enseñar Vale, si tuviera Bueno, la cosa es que si tuviera 6 dólares Tengo 4 Me compraría el café Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? El capitalismo nuevamente Me ha abducido Ok, no alcancé a comprar nada Porque no tengo dinero Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? La clase de lectura Está por iniciar Dirígete ahí lo antes posible Antes que comience Ok, ¿dónde está? ¿Vos siguen robando cosas De los casilleros acá? Me robó algo Yo soy un ladrón profesional Mire, me robé Me acabo de encontrar dinero En un casillero de alguien más Me lo metí al bolsillo Sin remordimiento Soy un desgraciado Vale, clase de lectura Vamos a clase de lectura ¿Y tú qué eres? ¿Un camaleón? ¿Tú qué cosa eres? Vale, estudiemos Y por mientras ya sabes Lo que tenemos que hacer Hagámosle bullying al profesor ¿Eh? 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 ¿Puedo ser una buena persona Y dar una manzana a mi profesor? Toma, profesor Oh, de hecho me la comí Perdón Era broma Profesora Eh, no debería enseñar algo Estamos acá sentados Aprendiendo con telequinesia ¿O qué pasa? Ese tipo está con un martillo Es que Pura gente con problemas acá La clase ha finalizado La escuela también Dirígete a la salida para irte Ok Eh Se acabó el día del colegio Eh No aprendí nada Exactamente como en la vida real Totalmente real hasta ahora Te has olvidado de tu castigo Castigo Pero si yo no hice Soy un niño bueno Yo no hago nada malo Soy una persona muy ¿Por qué todos tienen martillos menos yo? ¿Por qué todos andan con martillos en la mano todos menos yo? Y aparte ¿Por qué llevan un martillo al colegio? Eso no se me hace normal Vamos Castigo Castigo Vale, vale Castigo con una carita triste Porque Por Dios Qué triste estoy Oh Ok Castigo ¿Quién es de...? ¿Quién castiga a sus alumnos y los mete de noche a un lugar? Eso no es bueno Peligroso de hecho Bienvenidos al castigo Tomen asiento Estén tranquilos Piensa por lo que has hecho Eh Nope No hice nada Soy una buena persona Me rehúso A aprender de mis acciones Ah Me rehúso De hecho Voy a seguir haciéndole bullying a la gente Para demostrar Que no he aprendido nada ¿Ok? Voy a hacer Bolita para ti Bolita para ti Bolita para ti también Me pregunto dónde está el profesor Supongo que estamos por nuestra cuenta Ok Al parecer alguien dejó un misterioso libro En el escritorio del profesor Uh Misterioso libro Déjenme ver este libro A ver qué pasa Córranse Estoy viendo el Córranse tipos También quiero ver el libro ¿Cómo veo el libro? ¿Cómo veo? ¿Cómo veo? Tipos Córranse Quiero ver el libro Ahí está Todo bien Amor Le encanta jugar Uh Ok Ahora la escuela acabó Es el fin del día Ok Un dibujo representando lo que acabo de leer ya Por si no entendí Es hora de que los estudiantes Se vayan a sus casas Y hay una foto de los estudiantes Yendo a la casa Pero Moe la mascota Se quedará Y deambulará Los estudiantes traviesos Se quedarán Luego de la escuela Me está diciendo que me voy a morir Porque me dejaron en castigo Aquí es cuando Moe Te convierte El no más cruel Mira que cruel Mira la foto del que cruel Por Dios Los estudiantes corren Asegúrate de no tropezar Oh my god Nos está persiguiendo un conejo Es babani Pero al final No, no, no No alcancé a leer No, no leo tan rápido Me iba mal en el colegio Ok, entonces Ahora empieza lo bueno Ahora empieza lo chévere Han habido rumores Acerca de la mascota de la escuela Siendo malvada No alcancé a leer Porque al parecer Leo como un niño de 3 años Tu castigo finalizó Es hora de irse Ok, claramente No vamos a poder ir Porque hay un conejo malvado ahí afuera Cualquier momento Aparece el conejo Tranquilo Pero yo con mis compañeros Todos juntos como hermano acá Nada malo nos va a pasar Ok, si me espera este Baby No sé cómo se llama Oye baby 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 rajasaus Baby rajasaus Espérame Espérenme Que hay un conejo por acá Suelto por favor La puerta principal Han sido misteriosamente bloqueada No, no En el libro Claramente mostraba cómo se bloqueó No es tan misterioso Uh, hay candados Hay que buscar llaves Hay que buscar llaves Ok, vamos a buscar Oh Moe ha escondido las 3 llaves En los casilleros de la escuela Encuéntralas Para abrir las puertas principales Y escapar Ok Ah, están ahí todas juntas Ok Ah, y también puso lásers Moe ha tomado el control Del sistema de seguridad De la escuela Moe es un hacker también Por el amor de Dios Buena suerte Y ten cuidado Vale Moe cuando va a secuestrar niños Oh Hola Ok Ok Vale, busquemos los casilleros Acá ya encontré una llave Está facilón Ok, vamos Tranquilo, tranquilo Ya me perdí vida Mal Ok, cada vez que Ok, déjenme revisar todo esto Ya encontré la segunda llave Oh Oh Ok 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 No estaba esperándome eso Encontré Oh Pero por qué Pero por qué Pero por qué Ok Hay una manzana acá Déjenme comer Porque perdí salud mental Ya saben que cuando uno tiene salud mental baja Está deprimido Estás triste La vida no va como tú quieres Una manzana Y cua Y cua Ok 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 Tranquilo, tranquilo, tranquilo Me falta una llave nada más Y nos vamos Ok Hijo de tu madre ¿Cómo voy a saber si está o no está? Voy a comerme un pollito Vamos recuperando salud mental con el pollito Sin morirse con cuidado Ok, encontré la llave Hermano ha encontrado la llave roja Buen trabajo Todas las llaves han sido encontradas Vale Soy un maldito genio Vámonos de acá Vámonos de acá Adiós conejo Adiós me voy al carajo Y esta chica de acá Lo único que hizo fue esperar No hizo nada Ni se movió Race y move En 1, 2, 3 No hiciste nada Y ahora se va Sinvergüenza Ok, vámonos Vámonos Hice todo el trabajo Yo literal encontré las tres llaves Nadie me ayudó Ni siquiera me dieron apoyo moral en el chat Y tú, tú, tú literalmente no hiciste nada Absolutamente nada ¿Y ahora qué? Te puedo lanzar Te voy a lanzar bolitas Porque no hiciste nada Bolita para ti Bolita para ti Bolita para ti Oh, ok Segundo día Buenos días Bienvenidos de vuelta a la escuela Your first class will be ¿Y por qué cambio a inglés? ¿Que me viste cara de bilingüe o qué? Aprovecho de recordarte Que TKM ya salió mi canción nueva Si la quieres escuchar Te voy a dejar el link en la descripción Ah Para que la escuches ahí en Spotify ¿Me puedo esconder en el casillero? ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo para esconder? Ahí está Escondamos en el casillero No, nos metemos al casillero Ey, ey, ey Nos metemos al casillero Y te cuento que TKM Está en Spotify, ok Ok El link en la descripción Escúchala También te cuento Que voy a hacer un video musical De TKM Solo cuando en la canción TKM llega a 100.000 reproducciones En Spotify Ah, estaría bueno Una meta La clase de informática Está a punto de iniciar Dirígete allí Antes de que comience Vale, informática Vamos a prenderla Que hay, que hay por ahí Que hay un tipo acá Que está haciendo este tipo Me está bloqueando la pasada tipo Dame dinero del almuerzo Si quieres pasar No, no quiero ¿Por qué me está haciendo bullying? Vale, clase de computación Y solamente queda un compañero Al parecer todos se fueron Eh, bueno Hacerle bullying al profesor Ya saben cómo funciona esto Hacer bullying he dicho, ok Bueno, mientras estudiamos Te recuento que TKM Como dije Ya está en Spotify El link en la descripción Voy a hacer un video musical De TKM Para que ustedes lo vean Cuando la canción TKM Llegue a cien mil reproducciones O a cien mil streams En Spotify Así que si quieres ayudarme A llegar a esta meta Lo único que tienes que hacer Es ir al link de la descripción Escuchar la canción Copiar el link Y mandárselo a un par de amigos Y dile Ey, 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 ey Escucha TKM Literal acércate Y míralo fijamente Y dile Ey, 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 ey Escucha TKM Y con eso llegamos rapidísimo A cien mil reproducciones Sin ningún problema Y yo aún sigo en clases Eh, somos dos personas Literalmente Nadie, o sea Toma la, toma la indirecta Nadie quiere estar en tu clase Tengo que hacer algo Eh, hay un libro acá Oh, quizás tengo que leer No, no tengo que leer nada Eh, tipo Toma la indirecta A nadie le gusta tu clase No hay nada en la pizarra Está vacía la pizarra No estoy aprendiendo nada Oh, ok Cero aporte esta clase Adiós La clase ha finalizado El almuerzo comenzará pronto Ok Pero el tipo no me deja pasar ahí al gym Yo quiero hacerme poderoso Vale, aquí es donde aprovecho De gastar mi dinero Para mejorar mi salud Pero un café por seis dólares Ok Me voy a comprar un café por seis dólares Porque lo necesito Porque mi salud está muy baja Y al parecer el café No era para recuperar salud Desperdicié Cuatro dólares Ok Oh Rayos Es el equipo de fútbol americano El capitán se ve furioso Yo diría que se ve furioso ¿Y qué vienen a Vienen a pelear? ¿Qué está pasando? Oye ¿Qué? ¿Alguien robó algo de mi casillero? Probablemente fui yo En este juego he robado muchas cosas Ahora ustedes me las van a pagar Eh Me parece justo Creo que soy el malo de esta historia Soy el ladrón de esta historia Vale Y ahora tengo que lanzarle pelotitas Ok Ok Pero son como siete contra mí Son siete contra mí Esto 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 no es legal Esto no es legal Esto es legal Esto es ilegal Oye Checo ¿Por qué está tan enojado tipo? ¿Es porque el café vale muy caro? ¿Es porque el café está a seis dólares? Es un robo Lo acepto Pero no fue mi culpa ¿Ok? ¿Tengo que pegarle al del medio O a todos los que están ahí? Porque me están a punto de matar Sinceramente Me están a punto de matar O sea Estoy en el piso Estoy en el piso ¿Dónde estoy? Ok 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 Deja Deja de pegarme Deja de pegarme Deja de pegarme Ok 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 Hay que planear esto Hay que planear esto Con calma Con calma Los otros tipos están para distraer nada más Este es el principal al que hay que matar No hay problema No hay problema Está todo dominado Mi salud mental está bajísima Mi salud mental está abajo En el piso Necesito comer ¡Cúrrete! Le queda el 20% Al menos ahí mi compañera me está ayudando Vamos Vamos Trabajo en equipo No hay Yo en ¿Por qué tengo una pelota de fútbol en la mano? Tengo una pelota de fútbol en la mano Eso es bueno Eso es bueno Me hace más débil o más fuerte No entiendo nada Se murió mi compañera No, ahí está, ahí está Lo tengo casi Mira, no le queda nada No le queda nada No le queda nada ¡Oh! Ok, se murió Se murió ¿Y ahora qué? Los finiquitos ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok Falta los compañeros Falta los compañeros Ok Uno, uno, uno Uno, uno, uno Ahora vamos Uno, uno, uno Uno menos Quedan dos Quedan dos Vale, vale Pero por Dios Ya muéranse Yo no estoy vendiendo los cafés así de caro No es mi culpa Es culpa del capitalismo ¿Ganamos? ¿Los finiquitamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Ya está? ¿Ya está? Eso estuvo cerca Deberíamos salir de acá Miren mi salud mental, por favor Miren mi salud mental Estoy así de perder la cordura Vale, necesito revisar casilleros No, necesito revisar casilleros Necesito dinero Necesito comida Necesito recuperar Mi salud mental La clase matemática está a punto de iniciar Ok Pero yo necesito robar Ok Necesito alimentarme No hay nada Revisé todos los casilleros Y no hay nada Tengo hambre Ok Por favor Llena mi salud mental Puedo estudiar Y llenar mi salud mental Por favor Porque estoy en sa Ahí va Sal Sal Vamos a otra más Salud Ahí va Salud ¿Con qué se llena hasta la mitad? La salud mental Con eso puedo trabajar Con eso puedo avanzar Ok Y por mientras Le hago bullying al profe Bullying al profe Bullying al profe Vale Llené la salud mental Lo suficiente La clase ha finalizado La escuela también Dirígete a la salida A salida Ok Me imagino que algo va a pasar Ok Lo siento Pero tus castigos Aún no han finalizado Pero si no hice nada malo Aparte de hacerle bullying al profe Profesor Eso es un detalle Vale Esta persona es la única conmigo Todos los demás se fueron Vamos Tú y yo Tú y yo Vamos a pasar a este juego Ok Tú y yo Vamos a sobrevivir Ok Tú y yo Tú y yo Por siempre Detención Vale A detenerse Y espero que acá Pueda recuperar salud mental No No Vale Si me quedo acá quietecito Y no hago nada Bienvenidos de vuelta al castigo Mañana será el último Ok Yo me voy a quedar quietecito acá No voy a ser nada malo Como una buena persona que soy Y no estoy recuperando salud mental Probablemente Moe está vagando por los pasillos ahora mismo Quizás puedas evitarlo con encontrar una ruta alternativa por aquí Ok Esto va a traer parkour me imagino entonces Vale Hora de encontrar una ruta alternativa Y esa ruta donde estás Y Tú sabes Tú sabes Oye tú SWAT 316 ¿Tú sabes dónde es? Acá Oh Encuentra la forma de escapar del castigo Por la ventana Por la ventana Vale Por esta ventana No Por acá Esta otra ventana Ahí está Ahí está Amigo Me encontré Por acá Por acá Ok 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 Hay columpios por acá Me ayuda a recuperar Me ayuda a recuperar salud mental Esto Eso es bueno Acá me quedo yo Bienvenido al patio Puede que sea buena idea divertirte un poco Y relajarte especialmente luego de esa pelea Recuperando salud mental Ah Ya sabes Si algún día estás triste Es un día lento Ahí de esos que te Subete a un columpio Y vas a estar bien Todo va a estar bien De hecho luego de un rato Ya no recupero salud mental Así que tengo que probar otro columpio A ver si me ayuda Vamos Recuperando salud mental Por favor Recupérame ¿Puedo recuperar salud mental? Recupere dos Vale Vale Eso es bueno Eso es bueno Vamos Otra salud mental Otra salud mental Vale Esto me relajaría Si no fuera por la música de terror de fondo Ok Oh Me estaba stalkeando ahí el moh Espectacular Hola estudiantes Me alegro que hayan disfrutado la búsqueda del tesoro de ayer Eh Eh ¿Qué tal si jugamos a las escondidas esta noche? Les daré una ventaja Mmm Ok Debería llamar a la policía probablemente Oh 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 Ok Me está siguiendo Ok Eso no es bueno Esto me recuerda al juego ese No me acuerdo como se llama El que Ya saben El de El que te persigue No me acuerdo Por la derecha Por la izquierda Por la izquierda Ok ok Yo sigo a la chica Yo sigo a la chica Vamos Tú y yo Tú y yo hasta el final Vamos tú y yo hasta atrás Está atrás Está atrás mío Está atrás mío Ok Está atrás mío Está atrás mío Vamos 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 A la derecha A la derecha Yo sigo hacia adelante A la derecha Ok 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 Está detrás mío Está detrás mío Ok no viene No viene No viene No viene Todo tranquilo Vale Ok Yo sigo hacia adelante Porque para atrás no cunde Ok Esto es bueno Ok Creo que esto es bueno, voy bajando, no entiendo nada Viene, viene ahí, viene ahí, viene ahí, ok, ok ¿Por qué está tan cerca? Corre más rápido que yo, creo que Corre más rápido que yo, eso no me gusta, ok Me meto al tubito de nuevo, ok, el tubito me siento seguro Me siento como un hamster, eso es bueno, ok, ok Libertad, libertad, ¿y ahora dónde voy? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Está todo bien? ¿Está todo arriba, arriba? ¿Está todo arriba, arriba? ¿Qué hago? ¿Lo logramos? ¿Qué hago? No entiendo, uh, el último día Creo que estamos ya a punto de terminar, bienvenido A la escuela nuevamente, ten cuidado, al parecer hay muchos Bravucones vagando por los pasillos hoy Ay, hay un boli, vamos a pelear contra los Bolis, a ver si me da un poco de, a ver, uno Dos, tres, toma, yo solamente quiero recuperar Salud mental, esto está un poco fuerte Necesito abrir los Casilleros, ¿cómo? Necesito que alguien Me dé, creo que no tengo que matar al tipo, o sea, tengo que Pasar, vale, vale, oh, 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 oh No me siga, no me siga Ah, si puedo, ¿me dará algo si le hago algo? Este tipo me pide 20 dólares Para entrar acá, pero yo tengo Tengo 4 con suerte Por favor, déjame pasar ¿Qué tengo que hacer? Yo solamente quiero ir al gym y hacerme más poderoso Por favor, necesito Vamos, vamos, entre los dos, dos contra uno, vamos, dos contra uno Dos contra uno, dos contra, dos contra dos ahora, no importa, no importa No importa, ok, 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 no importa Vamos, 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 quizás recupero salud mental Si los mato, la clase de historia está a punto De iniciar, ¿no ves que estoy peleando por mi vida acá? Ok, clase de historia, vamos a recuperar Un poco de salud mental en la clase de historia Eso es bueno, déjenme recuperar Toda la salud posible, deme toda La salud, por favor, la necesito para la Noche final, por favor Parece que sus exámenes de la semana pasada Han sido calificados Voltea el tuyo para ver tu calificación ¿Yo en qué momento estudié? Vale, vamos a ver qué clasificación tengo Qué nota me han dado Menos D, D menos ¿Eso qué carajo significa? Por las películas de Estados Unidos Lo único que sé es que una F es cuando repruebas De ahí para adelante no tengo idea Voy a pensar que eso es bueno, espero Tengo la misma nota que mi compañera Espero que eso sea bueno La clase ha finalizado Dirígete a la cafetería para almorzar Pero no tengo dinero para comprar cosas en la cafetería Tengo 4 dólares Y nadie me enseña a hacer dinero Porque soy un niño en un colegio Un pollito por 14 dólares Una manzana por 8 Una banana La inflación está fuerte en este juego ¿Puedo robármelo? ¿Puedo sacarlo así sin permiso? ¿Me meto por detrás? ¿Me meto la mano y me saco 3 pollitos gratis? No, ok ¿Qué mantas tirando? ¿Dónde estás tú? Vale, algo pasó Algo pasó, terminó la hora La clase de química está a punto de iniciar Vale, ahí sí puedo recuperar química, química No me toques, no me toques, no me toques No me toques, no me toques Vamos, recuperemos salud mental Vamos, vamos, vamos ¿Cómo recupero salud mental? Ah... Ah, tengo que hacer algo 5 está bien 3 está mal Eso no me dice absolutamente nada Sinceramente nada Pum Ok, 1, 2 Oh, explotó 1 Quizás tengo que memorizar No Ok, voy a ir en orden 1, 2, 3 No 1, 2 Verde No No tengo idea ¿Qué estoy haciendo? Estoy perdiendo salud por la... Ah, ya está Oh Algo hay atrás acá Que me indica Que tengo que hacer No entiendo nada ¿Verde? ¿Qué? Profesor Los profesores enseñan Nos ponen una cosa en la pizarra Esperando que yo entienda Todo lo que está en la pizarra Tiene que explicarme Con manzanitas, por favor Y mi colega está... Mi amiga está fuera ya Se escapó de clase Se escapó Profesor Profesor Se me escaparon de clase Verde, amarillo, naranjo, rojo Ah, vea ¿Qué? Ok Es el peor profesor Que he visto en mi existencia Lo único que hice en esta clase Fue perder vida No hice nada aportivo Ninguna solución Cero aporte Vale ¿Y ahora? ¿Me puedo ir a mi casa, por favor? Al castigo Que si he hecho esto tres veces Y aún se me olvida Que tengo que ir al castigo Vale, eliminemos un par de bullies ¿Y por qué hay cuadrillizos acá Exactamente iguales Haciendo bullying en el colegio Con el mismo pelo La misma ropa No hay originalidad en este mundo ya Córrete, tipo Córrete Córrete Déjame pasar Ok, detención Vale, ahora sí Última noche Hoy se acaba todo Hoy se acaba todo, ok Necesito a mi compañera acá Para que empiece la detención Compañera, ¿puedes venir, por favor? Gracias La última noche ha llegado Bienvenidos al final del castigo Por favor, eviten romper las reglas De la escuela en el futuro Nope Tú y yo, ah Tú y yo somos rebeldes sin causa Forever ever Al parecer Moe Ha hablado de las ventanas Para prevenirnos de escapar de nuevo Ha bloqueado, de hecho No tenemos elección Pero debemos salir del castigo Desde... No alcancé a leer, no sé leer Cuidado Moe está al acecho Si lo ves Escóndete Y si no lo ves No te escondas Ok Eh... Hay que esconderse ahora Eh... Ok No lo veo Eh... Todo... Todo me... ¡Ay! Ok, 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 ok Me escondo, ¿cierto? Me escondo Me escondí, me escondo Ok, estoy escondido Estoy escondido Estoy escondido Estoy escondido Ok Eh... Aprovechando que estamos acá juntos Eh... Ya escuchaste a DKM Se me fue, se me fue Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Ahí está la salida Vámonos, 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 vámonos Está todo bien Ahí está la salida Mi compañera se quedó atrás Tengo que esperar a mi compañera, ¿no? Compañera, ¿dónde estás? Compañera, vente Compañera, vente conmigo Ven, ven, ven Te espero, te espero, vamos Vamos, compañera Tú y yo Hasta el fin Vamos, eh... 316 Vamos, vamos No escapamos Ya está bien, ¿no? ¿Se acabó todo? Me... Ah... Ok 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 Ok, todo bien Todo, todo bien Hola, estudiantes ¿De veras pensaron que podrían escapar de mí? Sí Lo tenía 100% planeado, sinceramente He decidido que deberían jugar un último juego Juntos, antes de que terminen sus castigos Nope Gracias por la sugerencia Nope Eso se llama Luchar hasta la muerte Ah, es un juego metafórico En el cual dice que tienes que pelear hasta la muerte Pero en realidad no Es una metáfora para la vida ¿O es literal hasta la muerte? Ah, no, literal hasta la muerte Por Dios, ok Eh... Ok Hora de pelear Supongo el jefe final hasta acá, por favor Vamos, vamos Esto se puede Es cosa de lanzar con paciencia Analizar sus movimientos Ya cayó al piso Uy, 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 uy ¿Qué está haciendo? 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 Me quitó vida, me quitó vida Ok, ok, ok Uy, 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 uy Ay, qué cosa, empezó a girar, empezó a girar Ok, con paciencia Con paciencia, aquí lo tengo, lo tenemos Dominado, vale, 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 esto sería más fácil Si la mitad de nuestros compañeros no hubiesen Abandonado el juego al principio, hubiera sido Mucho más fácil, ahí viene, ahí viene, ahí viene Uy, 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 suave, suave Disparemosle mientras saltamos Aquí la cosa es Sincronizar los movimientos, vale Aprovechemos, ahí está, ahí está Ahí está, vamos, vamos, vamos Todo dominado, todo dominado, tranquilo Con paciencia, todo bien, todo bien Hey Mo, ya escuchaste TKM, link en la descripción, por eso Está encabronado, ¿cierto? Vale, ya lo tenemos a la mitad Esto está casi, ya está terminado Esto ya se acabó, está casi listo, a la mitad Lo tenemos, mira, ni siquiera se mueve, el tipo Ya aceptó su destino, ya está Ya está llorando ya, uh, uh, uh Uh, me pegó, casi me pega, casi me pega, uy Uy, 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 uy Acá, acá tengo buena distancia No sabía que la onda llegaba tan lejos, ok Ahí está, lejos, lejos, lo tenemos, lo tenemos Está casi, tiene el 25% de la vida Está prácticamente muerto ¿Ok? Prácticamente, enfócate, enfócate Enfócate, 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 vale, vale Lo tenemos, mira, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Ni me está apuntando a mí, ni siquiera me está apuntando a mí Me vas a apuntar, me escuchó, me escuchó, me escuchó Ay, me escuchó, me escuchó, no, no No, 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 no Ok, eso no hace nada, no sé por qué está haciendo eso No hace nada, literal no hace nada Está esperando su muerte, no le queda nada, no le queda nada No le queda nada, no le queda nada, no le queda nada No le queda Parece que finalmente acabó Ya está, ¿no? Parece que final, vamos Salgamos de acá, y es así Como finalmente, Germani Swax, 32, 16 Vencieron a Moe Y esto fue Moe Academy Pero bueno, si quieres ver mi video Te voy a dejar un video para acá, para arriba, para acá, hazle click ahora Suscríbete que subo video todos los días Así que nada, te mando un abrazo psicológico Escucha TKM en la descripción, compártelo con tus amigos Para que lleguemos a 100.000 streams en Spotify Esa es la misión para esta semana Así que nada, te mando un abrazo psicológico Te quiero mucho, cuídate, bye bye